A toda la gente que nos acompaña en todos los medios de comunicación, muchísimas gracias para ser parte de los primeros de Limón que llegue al gusto de toda la gente Y continuamos con más canción, con más música de Radio Valdés La canción que sigue del señor Marco Antonio Luis El calor Luis Magalho Con muchísimo gusto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y yo, en esta noche, esta noche estoy aquí, de todos los que escribieron, están guapísimas. Guadalajara, hasta más atlántico, no, no. Gracias a ti, hermano. Pero bueno, yo quiero seguir luchando el viaje esta noche. Seguimos, seguimos avanzando. Guadalajara, hasta más atlántico, no, no. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!